¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya en la puerta de Javier Tebas ejemplificaron el cambio en la relación existente entre la Liga y el Barcelona sufrido en las últimas semanas. El presidente azulgrana estuvo presente en el acto de la Liga en Madrid donde fue premiado por Javier Tebas con motivo de la conquista del título de Liga. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que en la gala de la Liga hoy en Madrid ya en la puerta cerró prácticamente con Javier Tebas la vuelta de Messi al Barça para el mes de enero. La misma fuente afirma que el objetivo del Barcelona con este gran acuerdo logrado con la Liga es poder llegar a la final de la Champions League de la próxima temporada en Wembley y ganar su sexta orejona con Leo Messi a la cabeza en su campo talismán. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.